Dafti Chile es mucho más que una pega que un trabajo. Estamos tratando de hacer algo nuevo en Chile y en América Latina, que es revolucionar la industria de la moda. Nosotros nos dedicamos a hacer ese wow en nuestros clientes, ya sean vestuario, calzado, accesorio. La cultura de Dafti es una cultura, digamos, de personas que valoran desafiar el status quo. Se valoran tanto las ideas que cada uno propone que las vamos ejecutando. Creen que hay una posibilidad de hacer las cosas diferentes, ofrecerle al público, a la gente, una nueva forma de comprar. Valoramos y trabajamos con equipos que son muy dinámicos y que vienen con ganas de transformar la moda de nuestro país. Para mí Dafti, lejos, ha sido el mejor lugar donde yo he trabajado. Es desafiante. Acá trabaja gente súper joven. Somos muchas personas muy diversas que siempre estamos orientados a traer lo mejor de la moda a nuestro sitio web. Considero que Dafti es la empresa número uno en tecnología y moda en nuestro país y siempre está en la vanguardia para entregarle lo mejor a sus clientes. Creemos fehacientemente en el dicho de que todo se puede y que nada es imposible. Acuérdate que revolucionamos el mundo de la moda. Por eso es muy importante que desde el momento que entramos al sitio, todo debe ser impecable. Que encuentre lo que está buscando hasta que el producto llegue lo más pronto posible a su casa y sea lo que él estaba esperando. Los comienzos fueron complicados como todo negocio nuevo y que plantea un cambio en la forma de hacer las cosas. Soy partícipe de cómo he visto crecer esto, lo que buscamos, lo que todavía nos queda por crecer. El año 2012, Dafti se traslada a su primer centro de distribución en Chile y ya en 2015 nos trasladamos a este centro de distribución que lo armamos a nuestra medida. El sello que tenemos creo que justamente tiene que ver con esa cultura organizacional. Hacemos seguimiento a las compras de nuestros clientes y no nos quedamos tranquilos hasta que ellos estén conformes con su servicio y su compra. Somos una empresa muy diversa y con perfiles muy, muy diferentes. Creo que la persistencia y la curiosidad que tenemos es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado.